¡Suscríbete al canal! 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 Existencial Que estaba teniendo Aunque más que nada no era Producto de un dolor real O sea, no era un dolor así Sino que por no hallar Respuestas Porque uno busca sentido y propósito En esta vida Y cuando hablamos de eso Hablamos de la raíz de todas las cosas Porque el ser humano Como le dije en la predica pasada Es trascendente y uno busca Trascendencia Pero el error que de repente En el cual entramos Cuando hablamos de la verdadera religión Y todo lo demás Es que todo está enfocado En nosotros y no en Dios Y cuantos saben Que la fe cristiana Es al revés Se enfoca primero en Dios Después en nosotros La mayoría de los teólogos También pensadores Que filósofos de la época Dice que El hombre siempre busca Encontrarse a sí mismo Pero dice El hombre no puede encontrarse a sí mismo Si primero no le encuentra a Dios Entonces El punto donde nosotros debemos Empezar a tratar De las problemáticas De la vida Porque les tengo una noticia Que en este mundo Vamos a tener aflicciones Que en este mundo Vamos a tener Tribulaciones Seas bueno O seas malo Ahí por ejemplo Ahí por ejemplo Vos le veas Isma y su cara No sé Vos le veas Un ángel del tipo Hasta el tipo Más bueno del mundo Va a tener Tribulaciones En esta vida El que haga Todo bien Te cuento También va a tener Días muy malos Y muy feos Si es por ahí Vos tenés La teología La retribución De que si vos sos bueno Vas a recibir siempre Lo bueno Y de repente Si haces algo malo Entonces por eso Ahí Dios te envía Algo malo Entonces Mis hermanos queridos Debemos Tratar ese punto Ahí En la raíz Porque el cristianismo Se trata De amar a Dios Primero Sobre todas las cosas Y por eso Me pareció bien El mensaje de hoy Es necesario Que por muchas Tribulaciones Entremos al reino De Dios Seas bueno Seas malo Seas cristiano No seas cristiano Vamos a tener Tribulaciones Y el cristiano Mucho más Es así Porque A veces Estamos enemistados Con las cosas Del mundo Estamos entre Los amigos Compañeros No queremos Embriagarnos Por ejemplo Uno de los jóvenes Está entre los amigos No yo no me embriago Pero por qué No chupas Por qué tal cosa Y ahí ya viene La presión social Por qué No fornicas Por qué No dicenlo eso Pero Todo el sistema Es como que está En contra De las cosas De Dios Entonces no hay De repente Tal vez un sufrimiento Muy humano Ahora Pero si un sufrimiento Del corazón Y después Otra vez Como nuestra Conciencia Ya es cristiana Nos encontramos Con nosotros mismos Y esa es la batalla Más jodida Si o no O yo nomás Estoy todo el tiempo Con mi conciencia Que si que no Y más verdad Que soy pastor No yo no puedo Haber hecho esa broma No yo no puedo Haber hecho eso No por qué tal O sea ahí Empezada Y no no Pero Y esa lucha Es tremenda Y no termina Gente Verdad que si O solo a usted O no les pasa Bueno Vamos a mirar Una cosa aquí Pablo Comienza el ministerio Con Bernabé En Antioquía Que es Toda esa zona Es Turquía En la actualidad Que hacen estos Varones de Dios Ellos se van Ahí Ahí pueden ver El rojo Es decir Se van primero A la isla de Chipre Y predican Los tipos Se van a Panfilia Perga Pisidia Derbe Predican Tremendamente La gente se convierte Y van a Listra Y conio Se acuerdan Cuando estaba El paralítico De nacimiento Y le hicieron Ahí un milagro Terrible Pablo vio Que él tenía fe Para ser sanado Y ya dijeron Ellos Acá está Júpiter Y acá está Zeus Dijeron No hermanos queridos Nosotros somos Hombre como ustedes No 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 Acá vamos a ofrecerle Sacrificio ahora mismo Y ya sacrificio Y todo eso Y como ellos Hacían lo siguiente Se iban a predicar En los No es el punto ahora Pero necesito explicarles Como ellos predicaban En la sinagoga judía Donde había también Gentiles Se convertía Se convertía la gente Predicaban el Cristo Cristo crucificado Entonces Que pasaba Los judíos Se enojaban Porque todo el pueblo Después Quería empezar A practicar Las cosas Que ellos enseñaban Que era La fe en Jesús Y en teoría Dejar la ley de Moisés Que si bien Ellos no decían Abiertamente Dejen la ley de Moisés Porque también Pablo Eso siendo judío Ellos seguían Practicando Las leyes judías Por ejemplo Pablo Una de las cosas Que yo cuando Me convertí Y leí en la Biblia Cuando Pablo Cumplió su voto De raparse Yo me retropesé Ahí porque dije Como el apóstol Que el apóstol De la gracia Él va a tener Que raparse Porque tiene que Cumplir la ley Y todo eso Y tiene un contexto Porque Si ellos eran Se metían mucho En que no practiquen No practiquen No practiquen Al final Iba a ser tropezadero Para todos Y la palabra Pues dice que Lo principal Para la Para el evangelio Es que vos No pongas Obstáculo Al evangelio Por ejemplo No está mal Comer ciertas cosas Dice los días De reposo Pero si tu hermano Se tropieza Por él no lo haga Dice ¿Por qué? Porque no hay que Poner obstáculo Al evangelio Eso es lo más importante Entonces Vos le ve ahí A Tito Y a A Timoteo ¿Se acuerdan Que se volvían Locos los judíos Con que se le circuncide A Timoteo? ¿Verdad? Nunca se preguntaron ¿Por qué a Timoteo Se le circuncidó Y por qué a Tito No? Nunca se preguntaron ¿Por qué a Tito Nadie le dijo Che? Pero a Timoteo Porque él era mitad Judío Su mamá era judía Entonces ellos decían ¿Cómo vos Vas a predicar La palabra Y no estás Circuncidado Siendo judío? Entonces Pablo dijo Bueno Si vos Seguís predicando Los muchachos No te escuchan Venínos acá Se circuncidó Y Tito no Porque Tito Era gentil Luego Entonces ellos No decían nada No había tropiezo Entonces el fin Es no obstaculizar El evangelio El punto es esto ¿Quitaron el ¿Por qué quitaron eso? Pongan pues Por favor Y a veces Nosotros Ni a la iglesia Queremos venir Cuando no tenemos Vehículo Mira lo que recorrió El tipo Lo bueno Que de repente Pablo se iba Ahí a A esas islas Y un chapuzón En el mar Por lo menos Se metía Bueno Ahí Le hicieron Prácticamente Dioses Le apedrearon A Pedro Y a Bernabé A Pablo Y a Bernabé Creyeron Que estaba muerto Entonces le quitaron Fuera de la ciudad Después de ellos Vuelven a entrar Dice acá Hechos 14 Dice Volvieron a Listra A Iconio Y Antioquía Volvieron Levantaron Ancianos Dice Levantaron Ancianos Ordenaron La iglesia Se iban Evidentemente Muchos creyentes Seguramente Ya había Ahí Si o no Y otros Se convertían Y ya se armaban Las iglesias Y que Armaba Hacía Pablo Le levantó Ya a los pastores Le levantó A los ministros A los líderes Y que continúe La iglesia Así Termina Él su prédica Y viene de vuelta A Antioquía Y miren El mensaje Que Pablo Le decía Y después De anunciar El evangelio A aquella ciudad Y de hacer Muchos discípulos Predicaron Chipre Panfilia Perga Pisidia Listra Iconio Derbe De ahí Volvieron otra vez Y pasaron Por cada una De esas ciudades Para volver A Antioquía Y miren Lo que dice Bueno Dice Listra Iconio Antioquía Confirmando Los ánimos De los discípulos Exhortándoles A que permaneciesen En la fe Diciéndoles Es necesario Que a través De muchas Tribulaciones Entremos En el reino De Dios Eran Creyentes Recientes Habían Se habían Convertido Al evangelio Pablo Predicando Y su primer Mensaje Decirle a los Hermanos Por favor Hermanos Sosténganse Mantengan En la fe Y no Les dio Un Jesucristo Diferente Les dio El Jesucristo Que murió En la cruz No les predicó El Jesucristo Buena onda Que no vas a tener Más problemas Y te vas a Solucionar Todos tus Problemas Existenciales Para que vos Te encuentres Contigo mismo Y adquieras Por fin Tu propósito Existencial Y sepas Tener felicidad En la tierra No Hablo Del reino De Dios Y les dijo Mantengan Esa fe Porque Con tribulaciones Es necesario Que entremos A ese reino No les dio La esperanza Para que pongan Toda la carne En el asador En las cosas Temporales Les fue Claro Y les dijo Es el reino De Dios Y para entrar Ahí Necesitamos Pasar Por tribulaciones Fue el mensaje Que Pablo Terminó Fíjense Animando A los discípulos Exhortándole A que permaneciesen En la fe A todo Esto Que predicaron Y así Corrió El evangelio Era muy Diferente La cosmovisión Que ellos Tenían Del evangelio Porque los apóstoles Eran bien Claros De que Por muchas Tribulaciones Tenemos que Entrar Al reino De Dios Y después Nosotros empezamos A ver Las cartas De los apóstoles Vemos Hechos De los apóstoles Que exhortaban En Galacia Exhortaban A los Defecios Y vemos Las epístolas En tesalonicenses Tanto Estaban sufriendo Los tesalonicenses Que Pablo dice Me alegro Otra vez A saber De ustedes Que están En la fe Porque Tantas pruebas Pasaron Y sin embargo Ustedes están Animando A otros Porque Ellos decían Ya fue El reino De Dios Porque estamos En la tribulación Ya Vino El día Malo Y nos Quedamos Acá Después Vos ves A los Hebreos Y los Hebreos Estaban Sufriendo Muchísimo Persecuciones Cadenas Y el Escritor De Hebreos En Hechos 11 En Hebreos 11 Le tiene Que decir Que por La fe Ellos taparon Boca de Leones Y le hicieron Correr A los Ejércitos A veces Nosotros Hermanos Queridos Estamos Cumpliendo Nuestro Sueño Americano Con el Señor Y no Está mal El sueño De la Casa Propia El sueño De matrimonio El sueño De tener Hijos Y cumplir Todo Lo necesario Tal vez No cosas Materiales Porque el Cristiano De repente No está Detrás Lo material Pero estamos Con muchas Ansias De hallar Una paz Humana De hallar Agradarnos A nosotros Mismos Y a veces Estamos Dispuesto A pisar Cabezas En una manera De decir Para conseguir Nuestros objetivos En el Ministerio En el Trabajo En todo Lo que Hacemos En la Vida A veces Uno Tiene un Llamado Ministerial Quiere ser Pastor Y a Cualquier Costo En vez de Mostrar la Sabiduría Que dicen Santiago Que es pura Que es buena Que no es Una sabiduría Que Que habla Mal de la Gente Empezamos A generar Conspiraciones Empezamos A hablar Mal de Un hermano Que no No quiero Estar con Fulano Porque es Argelia Si Empezamos A armar Sectorismo Mi GH Es mejor Que el Otro Tus GH Son Argelia Y empezamos Ahí con Miles de Cosas ¿Verdad? Y tenemos Que cambiar Esta mentalidad Urgente Nuestra felicidad Verdadera Es el Reino De Dios Nuestra Felicidad Es Cristo Nuestra Felicidad Es la Santidad Sin Santidad Nadie Verá A Dios ¿Por qué Les digo Esto? Porque Tenemos Que comenzar Con la Raíz Si Nosotros Cambiamos Nuestra Cosmovisión Nosotros Vamos A comprobar Que la Voluntad De Dios Es buena Inagradable Y perfecta ¿Cómo Puede ser Bueno Hermano Querido Que vos Te hayas Casado Y Justo Tu papá Se enfermó Y Todos Tus Primero Cinco Años Tuviste Estar Detrás De tus Padres Enfermos Y cosas Así No Tuviste Tiempo Para Gozarte En tu Matrimonio Que Viaje Que Esto Ser Feliz En el Matrimonio Porque Tuviste Que Solucionar Problemas Enfermos Que La Platita Que vos Justo Juntaste Ahí Para Tus Cosas Que Querías Hacer Tenía que Estar Más Político Alguno Tiene Experiencia Es Más Difícil Y Uno Dice Así Eran Siete Esta No Puede Ser La Voluntad De Dios Acá Hay Una Maldición Generacional O Una Maldición Que Me Hicieron Un Trabajo No Mi Tía Mi Mamá Y Dijeron Que No Me Case Con Ella Porque Iban Lo Hacer De Familia Problemática Y Todo Eso Y A Ella Después Queremos Buscar Nuestra Solución Espiritual Y Te Va a Buscar Una Palabra Profética En La Iglesia Esperar Que Te De Una Palabra Personal Que Te Active El Ánimo Porque No Puede Ser Esto De Dios Y Después Ya Empezar Buscar En Espiritismo Maestro Maestro Fulano Buscar Market Place Lector De Cartas Que Pasa Acá Y Es Importante Que Nosotros Entendamos Que Tenemos Que Cambiar Nuestra Conmovisión Renovar Nuestra Mente Para Que Probamos Comprobar Que La Voluntad De Dios Es Buena Agradable Y Perfecta Porque Nosotros Nos estamos Viendo De Que La Voluntad De Dios Está Ahí En Ser Como Cristo En Que A pesar De Lo Que Estamos Viviendo Hoy A pesar De Estamos Teniendo Perlas Y Tesoros En El Cielo Y El Problema ¿Saben En qué Está El Problema? No Que Nosotros Tengamos Un Corazón De Que No Queremos Ayudar A la Gente No Queremos Hacer Bien Las Cosas En Los Momentos De Tribulaciones El Problema Está En Que Empezamos A Pensar Que Dios Nos Abandonó Empezamos A Pensar Que Dios Se Olvidó De Nosotros Y Empezamos A Pensar Mal De Dios Y Empezamos A Sentirnos Mal Y Empezamos A Decir Yo Necesito También Sentir Mamado O Yo Necesito También Un Momento De No Sé De De Alegría Y Empiezo A Pensar Mal De Dios Y Sin Darme Cuenta Me Voy Alejando De Dios De Dejo Después Estar Entre Los Hermanos De La Iglesia O Después Me Vuelco Hacia Algún Pecado O Algún Placer Momentáneo Que Me Haga Sentir Bien Porque Tengo Obviamente Una Mala Manera De Mirar Las Cosas Y El Apóstol Pablo No Le Engañó A Toda Esta Gente Le Dijo Que Es Necesario Que Por Muchas Tribulaciones Entremos Al Reino De Dios Otra Versión Que Es la NTB Dice Privaciones Ese Es otro Tema Privaciones No Necesariamente Sino Que Hay Veces Que Por Amor Tenemos Que Privarnos De Ciertas Cosas De No Poder Hacer Los Viajes Que Queremos No Poder Hacer Las Cumplir Los Deseos Que Tenemos Y Te Tengo Que Decir Esto Porque En La Parte Donde Más Te Afecta Es La Parte Emocional Porque Pensás Que Dios No Está Contigo Pero Dios Está Ahí Y Dios Quiere Que Empieces A Abrir Tus Ojos Espirituales Y Que Veas Que Él Nunca Te Va Abandonar Y Nunca Te Va A Dejar Y A veces También Cuando Pasan Estas Cosas No Puedo Darte Un Ejemplo Exacto De Tribulación Famos Están Las Enfermedades Los Problemas Económicos Todo Lo Que Ponele Vos En Tu Contexto Pero Empezamos A Ver A Dios Distante Vemos A Dios Distante Entonces En Nuestros Corazones Olvidamos Las Verdaderas Promesas De Dios Porque Nosotros Tenemos Una Falsa Idea De Cuáles Son Las Promesas Que Dios Tiene Para Mi Vida Y Nosotros Decimos Las Promesas De Dios Y Agarramos El Antiguo Testamento Y Vemos Ninguna Ningún Hueso Será Roto Dice El Salmo Y Vos Justo Te Fuiste A Jugar Fútbol Te Agarró Ahí Un Te Rompiste Mal El Hueso Verdad Justo Había Un Trabajo Que Ibas A Hacer Ibas A Concursar Para Viajar Para Una Beca Tu Deseo Jugar Fútbol Te La Señor Porque Permitiste Que Me Pase Esto En Tu Promesa Dice Esto Tu Palabra Nos Promete Aquello Y Nosotros Tegiversamos Las Promesas De Dios Que Son Promesas Puntuales Para Personas Puntuales En Una Época De La Vida Y Agarramos La Biblia Y Creemos Que Dios Nos Da Ciertas Promesas Que En realidad Dios No Nos Prometió Esas Cosas No Nos Prometió El Señor Esas Cosas Acá Cualquiera Que Jue Hueso De Él Se Iba A Romper O De Repente Agarramos También Mi Casa Y Tu Casa Y Yo Serán Salvos Se Acuerdan Ese Famoso Eso No Significa Que Todos Nosotros Vamos A Ser Salvos Una Promesa Abierta Era El Carcelero Que Él Estaba Ahí Y Ellos Están Adorando Con Sila Y Brun Se Abre Todo Y El Tipo Dijo No Acá Me Los Varón Acá Están Todos Los Hermanos Están Los Presos Están Adorando Y Todo Oh Gloria A Dios Se Convierte El Tipo Y Ahí Le Dice Él Él Invita A Su Casa Y Le Dice Creen En El Señor Jesús Tú Y Tu Tu Casa Serán Salvos Y Se Van A Su Casi Son Salvos Todos Es Un Relato Específico Después Nosotros Vemos Que Nuestro Hermano De repente Son Acaracito Y No Enojamos Con Dios Señor No Puede Ser Tu Promesa Y No Enojamos No Cuanto Estoy Orando Creo Yo Que Somos Hijo Del Pacto Nuestro Hijo Todo Eso Creo Estoy Poniendo Un Ejemplo Nomás Para Que Tampoco No Estemos Perdiendo La Fe O Algo Que Dios No Hacer Algo Con Nuestra Familia Claro Que El Señor Hace Eso Pero Te Quiero No Explicar Que Eso Fue Algo Específico Que Un Apóstol Le Da Una Palabra Profética A Ese Varón Lo Que Quiero Apuntar Es Que A veces Nosotros Cuando No Vemos Resultado En La Obra De Dios Y Que Las Promesas De Dios Se Estén Cumpiendo Nos Volvemos Locos Nos Desanimamos Decimos Dios Me Dejó Me Abandonó Me Voy A Pecar Nomás Por Ahí Mira Esta Mujer De Dios Que Tanto Quería Ay Viene Ese Carnal Y Con Él Quiere Estar Y Yo Que Me Santifiqué Ni Pelota Me Da Me Voy A Ir Al Mundo Y Se Va Al Mundo Su Corazón Salió Todo Ahí Porque Realmente No Le Quería Dios Quería Que Dios Le De Lo Que Él Anhela Para Ser Feliz Y Cuando No Recibimos De Parte De Dios Lo Que Nos Hace Feliz Nosotros Nos La Tomamos Porque En realidad Estamos Buscando Nuestra Felicidad No A Dios Entonces Tenemos Un Error De Cuáles Son Las Promesas Que Dios Nos Dio Y Nos En En El Antiguo Testamento Si Decía Abiertamente Que Económicamente Dios Te Iba A Bendecir Si Hacías Esto Y Aquello Era Una Señal Una Promesa De Dios Pero Era Para Para Esa Época Ahora Vos Sos Honesto Llegas Ahora Cumplí Con Todo Tu Trabajo Ahí Al Más Badulaque El Sistema Le Bendice Si O No El Más Badulaque El Que Descubrió Cómo Zafarse El Sistema Ese Es el Que Está Disfrutando Ahí En Su Pileta En Su Quinta Y Vos Ahí Batallando Con Tu Aire Condicionado 12 Mil Porque Nos Rinde De Tu Piedra Entendés Y Vos Decís Señor Me Abandonaste No Estás Conmigo Que Pasa Porque No Es Una Promesa Del Nuevo Testamento Que Los Apóstoles A veces Tuvieron Que Pasar Necesidad Tuvieron Que Pasar Hambre Eran Serios Le Amaban A Dios Tenían Hambre Los Tipos Nunca Había visto Un justo Que Mendigue Pam En El Nuevo Testamento Esa Esa Una Verdad General Genérica Para Un Tiempo Pero En El Nuevo Testamento Dice En Hebreo Que Ellos Sufrieron Hambre Estaban Dispersados Por Ahí Encerraron Las Catacumbas Entonces Tenemos Que Ver Un Poquito Cuáles Son Las Promesas Reales De Dios Y Dios Nos Promete Aflicciones Para Los Nuevo Testamento Chores ¿Por qué Estoy En Nuevo Testamento No Ahí Estamos Muchísimo Mejor Dios Nos Promete Tribulaciones Es Necesario Que Por Diversas Tribulaciones Entremos Al Reino De Dios Es Natural Dice Pablo Le Dice A Timoteo Que Todo Aquel Que Quiera Vivir Piadosamente ¿Qué Dice? Va A Tener Aflicciones Todo Aquel Que Quiera Vivir Piadosamente Pablo Le Dijo A Timoteo Va A Tener Aflicciones El Apóstol Pedro Dice Que Si Es La Voluntad De Dios Vamos A Sufrir ¿Verdad? En Mayor O Menor Medida Este Es un Tiempo Que Sufrimos Poco Por El Evangelio Pero El Problema No Está Tanto Por La Persecución Que Trae El Evangelio Sino Por La Falsa Expectatilla De La Vida Que Nosotros Tenemos De Que Todo Tiene Que Ser Para Ahora Todo Tiene Que Ser Para Lo Temporal Todo Tiene Que Ser Para Nuestra Alegría Ya Y No Para Las Cosas Del Reino De Dios Dios Nos Promete Muchísimas Bendiciones También Como Hijos De Dios Tenemos La Presencia De Cristo En Nosotros La Ira De Dios Chao Ira De Dios Si El Señor Te Salvó La Ira De Dios Ya Te Salvó De Todo De Qué Más Puedes Tener Miedo En Esta Vida Si La Ira De Dios Ya Está Lejos De vos Si Hay Que Tenerle Miedo A Alguien Dice La Palabra De Dios Es De Dios No Teman Al Hombre Que Puede Matar El Cuerpo Más Bien Teman Aquel Que Puede Destruir Su Alma En El Infierno Entonces Dios Nos Promete Que Él Está De Nuestro Lado Que Somos Amigos De Dios Por Medio De La Fe Él Ya No Nos Mira A Nosotros Le Mira A Cristo Él Está Con Nosotros Y Si Pasamos Algo En Esta Vida Dice Toda Ayuda Bien A Los Que Aman A Dios Y Ahí Cita Unas Cuantas Cosas Ni La Muerte Ni La Vida Ni Ninguna Cosa Creada Podrá Apartarnos Del Amor De Dios Que En Cristo Jesús Quiere Decir Que Podemos Encontrarnos Con Una Muerte Temprana Podemos Encontrarnos Una Enfermedad Podemos Encontrarnos Con Una Circunstancia Que No Nos Agrade En Esta Vida Pero Te Garantiza Que El Amor De Dios Nada De Eso Te Va A Separar Del Amor De Dios Y Se Va A Cumplir Como Esos Memos Que Están Jugando Algo Extraño Así De Repite Aparecen En El Cielo Entonces Ahí Vos Te Acordas Toda Yudia Viendo Los Que Están Los Que Aman A Dios Te Diste Vuelta Y Estás En El Cielo Porque Última Instancia Somos Indestructibles El Cristiano Es Indestructible Viene La Muerte Y Nosotros Estamos Con Cristo Ninguna Condenación Hay Para Los Que Están En Cristo Jesús Entonces Somos Justificados Declarados Justos Sin Serlo Por El Juez De Toda La Tierra Y Como Dice Romano Si Jesús Resucitó Quien Nos Condenará Si Dios El Que Nos Justificó Quien Nos Acusará Si Dios Es Por Nosotros Quien Contra Nosotros Así Que Es Cuestión De Que Cambiemos Nuestra Manera De Ver La Vida Y Que Cuando Empecemos A Vivir Situaciones Difíciles Enfermedades 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 Esto es Lo que Veamos Veamos Que La Gloria De Dios Está Ahí Porque Nuestro Peso De Gloria Dice Que Vamos De Gloria En Gloria De Victoria En Victoria Cada Vez Estamos Más Cerca Del Señor Entonces Los Tiempos Difíciles Son Para Superarlos En Que Tal Vez No Vamos a Poder Solucionar El Problema Tal Vez El Problema Es Insolucionable Insolucionable El Problema Pero El Apóstol Le Dijo A Ellos Que Se Mantengan Y Perseveren En La Fe Que No Te Falte La Fe Le Dijo El Señor A Pedro Y Una Vez Vuelto Ve Y Bendice A Tus Hermanos Satanás Pidió Para Sarandearos Pero Yo He Rogado Por Ustedes Que No Le Falte La Fe Y Una Vez Vuelto Porque Al Final Lo Que El Diablo Quiere Hacer Es Que Vos Pierda La Fe El Diablo Quiere Hacer Que Vos Deje De Mirar A Cristo Entonces Cuando Vos Estás En Tu Problema Hormonal Tu Problema Emocional El Problema Que Le Quieras Poner Estás Viviendo Una Etapa Difícil De La Vida No Vayas A Perder El Norte Porque Vos Pensas Que Tu Problema Es Ese Problema Que Estás Viviendo Que Te Está Causando Una Infelicidad Una Aflicción Y Hace Que Vos Quiera Dejar De Perseverar Hace Después Que Vos Quiera Dejar De Querer A Tu Amigo Hace Que Quieras Pelearte Con Tu Esposo Con Tu Esposa Hace Que Quiera Dejar Tu Trabajo Que Quiera Dejar Tu Carrera Tu Profesión Todo Eso Pero En Realidad El Diablo Te Tira Para Que Vos Veas Hacia Ese Lado Porque El Diablo Te Está Poniendo Un Lente Para Que Vos No Veas Que Realmente Él Te Quiere Hacer Perder El Camino De La Fe Porque Hoy No Está La Gente Cuando Comenzamos El Ministerio Jóvenes Éramos Muy Poca Gente Pero Después El Ministerio Creció Muchísimo Y Gente Que Amamos Que Hoy No Están ¿Dónde Están? ¿Por qué Dejaron De ser Fieles? Porque Hoy Ya Tenían Como Pablo Le dijo Ustedes Teniendo Que Haber Ya Sido Líderes Otra Vez Están En La Carne Y Tengo Que Hablarle De Los Rudimentos De La Doctrina De Cristo ¿Dónde Están Ellos Porque Esas Tribulaciones Esas Situaciones Difíciles Y Las Aflicciones Que Tal Vez El Diablo Puso Porque El Diablo Puede Hacerlo O Las Circunstancias Mismas Hicieron Que Esa Gente Piensen Que No Tenían Lo Que Les Hacía Feliz Sin embargo Aquellos Que Vieron Y Dijeron Esta Circunstancia Señor Como Dijo Aquel Profeta Que Uno De Los Versículos Que Más Me Gusta La Biblia Dice El Profeta Aunque La Higuera No De Sus Frutos Aunque No Haya Cosecha Aunque La Vaca No De Su Leche Lo Que Sea Igual Yo Voy A Confiar En El Señor Porque No Se Trata De Cómo Estemos Pasando En Esta Vida Se Trata De La Gloriosa Obra De Jesucristo Y Es Natural Que Tengamos Problemas En Esta Esfera De La Vida En Toda La Esfera De La Vida Vamos A Tener Problemas Somos Gente De Relaciones Yo Me Acuerdo Cuando Era Joven Me Convertí Recién Mi Trabajo Era Todo Un Problemas Y Después Yo Estaba Así Todo El Día Estaba Conectado Con El Señor Pero Era Una locura Porque Ya Era Tipo Pensamiento Obsesivo Porque Señor Por qué No Hace Esto Y Por qué Esta Y Así Oración Y Estaba Todo El Tiempo Tipo Me Río Porque Me Hice Acordar Esa No Se Si Vieron Esa Propaganda Donde Una Mujer Va A Comer Unas Criollitas Y Un Pajarito Todo El Llegaron A Porque Dice Que La Mente De La Mujer Es Así Que No Para Y Dice Que Cuando Comió Eso Voló El Pajarito Y Sintió Una Paz Increíble Bueno Todo El Tiempo Yo Así Pensando Buscando Revelaciones De Dios Y De repente Del Cielo Una Revelación Y En El Trabajo En Que Este Va Haber Problemas Aunque Estés En El Trabajo De Tus Sueños Vas A Tener Problemas Y El Problema Del Cristiano A Veces Nosotros Queremos Huir De Los Problemas Relacionales Con Los Demás Y Todos Lo Demás Y Cuando Perdemos De Vista Que Nuestro Problema Verdadero Es La Coscupiscencia Nos Lleva Cuando Perdiste De Vista A Ese Enemigo Verdadero Que Es La Coscupiscencia Bum Te Entregando A Un Deseo A Una Baja Pasión Que Ese Si Te Empieza A Trabajar Con La Culpa El Pecado Y Empieza A Generarse Un Problema Entre Vos Y Dios Porque La Verdadera Tribulación Que No Es La Cristiana Ahora Es No Tener Paz Con Dios No Tener Paz Con Las Cosas Humanas Y Mundana Y La Carne Esa Paz Humana Es Circunstancial Eso De Estar Un Día Siete Días En La Playa Estando Que Te Sirvan Y Todo Eso Es Una Paz Circunstancial Y Mentirosa Obvio Quien va A tener Problema Ahí Todos Te Sirven Es De Vacaciones Pero Al Instante Tienes Que Salir Ahí Y Enfrentarte A La Vida Pero Los Que Se Dedican A Eso Los Que Venden Paquetes Los Que Se Más Problema Que Valdor Es Verdad Pero Que El Diablo No Te Engañe Para Que Esta Tribulación Que Vos Estés Pasando Haga Que Dejes De Perder De Vista Tu Coscupicencia Porque El Pecado Se Viste De Necesidad Y La Tribulación Te Lleva A Una Necesidad Necesidad De Sentirte Amado Necesidad De Sentir Algo Y Muchos Después En Ese Cuando La Dopamina O Todo Lo Que Son La Oxitocina Esas Hormonas Del Amor Del Gozo Todo Eso Muchos Terminan Cayendo En Pornografía Otros Terminan Cayendo Otros Literalmente Abandonan La Fe Y Se Unen A Yudos Desiguales Toda Su Vida Se Guardó Toda Su Vida Se Guardó Y Dios No Le Dio Lo Que Se Mete En Una Persona No Tenía Que Se Metido Se Embaraza Y Así Ya La Vida Empieza A Porque El Pecado Tiene Consecuencias Entonces Gente El Punto Es Este Y Es Sencillo No Vaya A Creer Que Esa Tribulación Es Porque Dios Se Olvidó De Vos Esa Tribulación Hermano Querido El Diablo La Usa Como Las Ofensas Porque Son Tribulaciones Ustedes Saben Que Las Ofensas Son Una De Obras Más Increíles Del Diablo Las Ofensas No En la Iglesia No Me Quieren Lo Ví Te Hablar Mal De mí Entonces Te Quieren Hacer Perder De Que La Coscupiscencia Es El Verano Problema Y Nosotros Tenemos Que Tratar Nuestra Coscupiscencia Tenemos Que Tratar Nuestros Corazones Porque Eso Si Nos Aleja De Dios Eso Si Hace Que La Fe Se Ahogue Eso Si Hace Que Nos Olvidemos De Las Buenas Obras De Dios Porque El Diablo Esa Es Su Intención Por Eso Pablo Les Dijo A Estos Recién Convertidos Les Confirmó Les Dio Ánimos Y Les Exhortó A Que Permaneciesen En La Fe Porque La Fe Vence Al Mal El Justo Por Su Fe Vida La Confianza En Dios Y Si Sabemos Que Dios Es Bueno No Por El Mal Que Podamos Estar Pasando Sino Por La Promesa Tan Grande Que Tiene De Mantenernos En Cristo Y Darnos Una Vida Eterna Y Si Depositamos Nuestra Confianza Y Que Ese Es Nuestro Verdadero Sueño Entonces Nosotros Vamos A Decir Ah El Camino Se Está Acortando Ya Dentro De Poco Le Voy A Ver Al Señor Amén O No Es Muy Cristo Céntrico Esto Estuve Leyendo Estadísticas Dice Que La Mayor De Los Púlpitos Ahora Se Le Enseña Más Al Creyente De Cómo Tener Éxito En El Aspecto Humano Antes Que Tener Éxito En Mantenerse Fiel A Las Cosas Del Señor Porque En Esta Instancia Eso Es Y Les Cuento Una Cosa Una De Las Cosas Que Más A Mí Que Me Trabajó En La Pandemia Era Que Mi Sueño Como Buena Persona De Bien Verdad Que Mi Hijo La Tapa Del Colegio Un Papá Sueña Los Hijo La Tapa Del Colegio Llevarles Que Aprendan Que Aprendan La Fe Cristiana Que Estén Ahí Mi Sueño Era Eso Pandemia Tranca Eso Y Me Daba La Oportunidad De Estar Con Mis Hijos Y Yo Mi Sueño Era Que Mi Hijo Llevarla Al Fútbol Llevarla Esto La Verdad Que Eso Te Trae Mucha Plenitud Eso De Estar Ahí Con Tu Hijo Que Fútbol Y Que No Se Que Cosas Da Gusto Y El Señor Me Quitó Esas Cosas Demasiado Ya pienso El Señor Me Quitó Eso ¿Quién Yo soy Yo Para que El Señor Entendés Y el Señor Puso en mi corazón La pandemia Todo lo que Pasamos Literalmente Para que Nos pongamos Nuestra Esperanza En las Cosas De la Tierra Nuestra Esperanza Está En el Señor Ese Es El Cristianismo Todo lo que Hacemos Acá Es Circunstancial Para un Propósito Divino Para el Reino De Dios Para Permanecer En la Fe Y Contagiar A Otros Bueno Vamos A ir Terminando Hay También Una Tribulación Y Una Aflicción Que Obviamente Dios Nos Prometió Y Es Una Bendición No Pude Hablar Mucho De Las Bendiciones Porque Pero Realmente Quiero Decirle Esta Noche Dios Te va A Bendecir En serio Te digo Dios Te va A Bendecir Y En Hebreo Dice Que Dios A Sus Hijos Disciplina Entonces Dios Te Promotió Que Él Va A Ser Tu Papá Y Que Él Como Buen Padre No Le Va A Tener A Sus Hijos Sin Disciplina Así Que Mucho De Nosotros Estamos Pasando La Disciplina Al Señor Ilegalmente La Misma Palabra Dice Que No Da Gusto Si o No Al Comienzo Por Reina Valera Parece Que No Te No Te Golpea Lo Es Verdad Que Al Comienzo Ninguna Disciplina Es Buena Para No Se Que Cosa Pero Su Fin Da Frutos De Nos Bueno En Término De Nosotros Nos Da Gusto Es Esperante Pasar Por Los Tiempos Disciplina Pero En Cuenta Que Nos Fuimos Fieles A Dios Que Teníamos Que Haber Trabajado De Alguna Otra Manera Eso Nos Llevó A Querer Santificarnos Más Y A Tener Una Paciencia Brutal Y Forojar El Carácter De Cristo En Nosotros Para Esperar Nuestra Patria Celestial Verdad Porque A veces También Nosotros Ya Estamos En El Cielo Y El Apóstol Pablo Sale Pedro Y Dice Ey Dios No es Que Está Tardando Su Venida Sino Que Quiere Que Todos Lleguen Al Arrepentimiento Y Eso También Nos Meta A Nosotros Porque Estamos Viviendo Nuestro Mundo Evangélico De Felicidad El Mundo Evangélico Es Lleno De Felicidad Gente Por Favor Acá Venís Y Los Hermanos Son Más Bueno Que Bambi Literal Hermano Querido De Verdad Esto Porque La Biblia Pues Dice Al Que Te Pide Dale Si Al Te Pide Prestado Dale Y Yo Como Pastor Me Piden Algo Y Tengo Que Darle Si O Si Prestame Un Poco Este Pastor Ya Sabe Que Nunca Va De Volerte Y Para No Hacerle Pecar Tendigo Con Esto Hermano Querido Y Ya Le Vende Si No Le Va Hacer Pecar Por Me Tenés Que Devolver Ya Sabes Que No Te Va Devolver Pero Ya No Te Va A Pedir Pues Entendés Pero Acá Son Todos Más Buenos Que Bambi Acá Le Pedí Al Hermano Hermano Llevame Acá La Quítame Voy a invitar Un lomito Hoy No Tengo Dos Tres Vezes Te Va Invitar El Hermano Pero Después Cuando Ya Se Da Cuenta De Vos Te Aprovechas Ahí Ya Se Hace Embotado El Tipo Verdad Porque Eso También Hay Gente Que Se Aprovecha De Los Hermanos Bonachones Me Acuerdo Había Un Hermano Acá Que Se Casó Ya Se Va Los Domingos Nomás Viene Lécalo Ya También Y Al Comienzo Che Hermano Llevame Acá Tiene Una Camineta Diesel Llevame Esto Llevame Aquello Después Ya Se Dio Cuenta Los Hermanos Exageraban Y Ahí Le Tuvo Que Poner Límite A Los Hermanos Porque Abusaban Ya También Entonces Gente No Abusen De La Bondad De Los Hermanos También Por Favor Pero Bueno En La Iglesia Evangélica Vivimos A veces En Nuestro Mundo Mágico Tenemos Nuestros Conciertos Son Espectaculares Viene Fulano La Abusión Increíble Se Caen Verdad Salí Ministrado Después Te iba Otra vez Comés Con Los Hermanos Te Reí Después Soltero Y Le Mirá Una Hermana Y Se Verdad Que Lindo Ambiente Sano Tremendo Pero El Señor Nos Inca En Su Palabra De Repente Que Él También Quiere Que Los Otros Se Salven Y Eso Nos Lleva A Que Nosotros No Podamos Estar Mucho Nuestra Burbuja Feliz Porque Nos Exige El Señor También A Salir De Nuestra Comodidad También Ver Que Los Otros Tienen Necesidad Tener Que Predicar Tener Que Ir A Mostrar Nuestro Carácter Cristiano Verdad Y Detrás De Todo Eso Si Nosotros Pensamos No Señor Demasiado Difícil Es Ser Cristiano Estamos Mirando Mal Es Cierto Que Es Difícil Pero La Biblia Nos Dice Que Nos Va A Llenar De Cristo Porque Dios Disciplina A Sus Hijos Entonces Una De Las Tribulaciones También Que Vivimos Es La Disciplina Al Señor Entonces Seamos Pacientes Recibamos La Disciplina Al Señor Y Vamos A Ver La Gloria Del Señor Eso Es Categórico Pero ¿Qué Significa Ver La Gloria A Dios Él En Nosotros Esa 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 Gloria A Dios Cuando Oras Eso También Dios Te Lleva A Que No Sea Más Independiente Seas Dependiente De Él Entonces Te Lleva A Que Vos Le Busques A Dios Que Veas También Que Quiere Hacer Él Contigo Porque También Dios Te Dio Dones Y A veces Nosotros Los Dones Usamos Para Nosotros No No Da Gusto Tener Dones Espirituales Dios Te Da Dones Por Ejemplo Generar Riquezas Si Hay Dones Muy Lindos De Generar Riquezas Hay Gente Que Hace Algo En Lo Económico Impresionante Después Tiene Otras Carencias Emocionales Así Que Necesita Tu Don También Para Que Le Ayudes Pero Esa Gente Que Tiene Ese Don De Producir Riquezas Dios Después Le Da Eso También Para Bendecir No Es Solamente Para Quedarte Con Eso Entonces Vos Te Sentís Feliz Con Lo Que Dios Te Está Dando Pero Dios Te Da Dones Para Algo Entonces Todo Lo Que Pasamos En Esta Vida Nos Lleva A La Gloria De Dios Y A Cristo Y Con Esto Termino No Vayas A Pensar Que A Cristo No Le Importa Tu Su 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 No Vayas A Pensar Que Solo Vos Estás Sufriendo En Esta Vida En Soledad El Que La Cosmovisión De Todas Las Religiones Es Más La Única Que Da Verdaderamente Respuestas Al Mal Y Al Sufrimiento Es El Cristianismo Porque Dios Se Hizo Hombre Y Vino A Sufrir Lo Que Nosotros Nunca Podíamos Haber Sufrido Ningún Hombre En Esta Vida Sufrió Como Jesucristo Porque El Mayor De Los Sufrimientos Es Estar Separado De Dios El Ser Humano Está Hoy Separado De Dios En Un Sentido Pero Dios Nunca Dejó De Proveer Le Comida De Vida Sol Lluvia Estaciones Al Ser Ser Humano Justamente En La Predicación De Pablo En Listra Dice Que Dios Dejó Pasar Por Alto Esa 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 Ignorancia De Ellos Pero Que Igual Dios A pesar De Eso Se Se Le Reveló A Ellos Mostrándole Su Bondad A Través De Dándole Lluvia Dándole Casa Dándole Todo Porque Dios Es el Que Provee Todas Esas Cosas Al Ser Humano Pero Que Jesucristo Es la Verdadera Revelación De Dios Entonces Vemos Que El Ser Humano Aunque Es Impío Hoy En Día Hay Gente Muy Impía En El Mundo Hace Cosas Muy Malas Le Mata A Bebes Ustedes Saben Hay Gente Que Trafica Con Los Árganos De Los Niños Ustedes Saben Eso Hay Gente Que Le Engaña A Otra Gente Con De Personas Conocen Lo Que Es La Trata De Personas Que Le Llevan A Menores A Prostituirse En Otros Países Esclavos Sexuales La Pornografía Las Industrias Tóxicas Mucha Gente Metía En Política Una Corrupción Increíble Hay Muchísima Maldad Y Ustedes Saben Que Dios Ve Todas Esas Cosas O Ustedes Creen Que Dios Hace Así Y No Ve Él Ve Todo Lo Que Pasa Y Sabe Que Hace Dios A Esos Hombres Perversos Sigue Haciendo Que El Sol Salga Sobre Los Buenos Y Malos Ninguno De Esos Hombres Aunque Hayan Sido Lo Más Malo Del Mundo Todavía No Recibieron El Mayor De Los Sufrimientos Que Es El Que Recibió Jesús En Esa Cruz Haberse Separado Haber Recibido El Castigo Del Padre Y Haber Gritado Desconsoladamente Padre Padre Porque Me Has Abandonado El Abandono De Dios El Peor De Los Sufrimientos El Castigo Por Nuestros Pecados Por Los Abortos De Esa Gente Por Las Maldades Terribles Que Son Culpables Y Merecen El Justo Juicio De Dios Eso Lo Pagó Jesús Entonces Si alguien Me Dice Que Dios No Conoce El Sufrimiento O Que Dios Es Ajeno Al Sufrimiento Humano Es la Mentira Más Grande Porque Él Fue El Primero A Venir A Enfrentarse Con Las Tribulaciones Y Los Veraderos Problemas Y Las Aflicciones Y Lo Hizo En Esa Cruz Para Que Vos Hoy En Vez De Que Seas Pobre Espiritual Seas Rico Espiritual Para Que No Estés Condenado Y Sufras El Verdadero Sufrimiento Él Lo Vino A Sufrir Por Vos Primero Porque Ese Es El Verdadero Sufrimiento Lo Que Sufrimos Ahora Es Momentáneo Y Lo Demás Nos Toca La Gloria Así Que Hoy Si Partimos Estaremos En La Gloria Con El Señor Porque Él Ya Sufrió La Peor De Las Tribulaciones Así Que Dios Te Guardó De La Verdadera Tribulación Porque Dios Nos Guarda De Eso Y Si Algunos De Los Que Están Acá Todavía No Creen En Cristo Como Su Señor Y Salvador Te Digo Que Jesús Es El Mediador Entre Nosotros Y Dios Porque No Hay Manera De Que Nosotros Podamos Delante De La Justicia De Dios Salir Ilesos Si Somos Pecadores Si Fallaste A Dios No Amaste A Dios Sobre Todas Las Cosas No Le Honraste A Tu Papá Y Tu Mamá Cuando Eras Niño Ni Ahora Hiciste Cosas Pecaminosas Quiero Decirte Que La Paga Del Pecado Es La Muerte Pero Dios Dice Que Nos Da Regaladamente Gratuitamente Un amor Y Una Gracia En Cristo Jesús Así Que Te Llamo A Que Vuelvas A Cristo Tal Vez Estás Sufriendo Y Ese Sufrimiento Nosotros No Podemos Sobrellevar Contigo Tal Tal Vez Hace Rato Estás Solo Peleándolas Pero Quiero Decirte Que Dios Es El Auxilio En Medio De Esos Sufrimientos Dios Puede Venir A Vos Y Tocar Tu Corazón En El Momento Más Triste De Tu Vida Porque El Si Tuvo La Verdadera Tristeza Mi Alma Está Triste Hasta La Muerte Dijo Porque No Era Tanto El Dolor Físico Sino Ese Dolor Espiritual Que Él Tenía De Que Tenía Que Enfrentarse Con La Justicia De Dios Así Que Gente Linda Dios Nos Ama Y Dios Tiene Planes De Bien Para Nosotros No De Mal Mientras Estamos Todavía En Este En Este Ropaje Corporal Quiero Decirte Que Te Tenés Que Llenar De Fe Te Tenés Que Llenar De Esperanza Porque Dios Va Usar Tus Dones Para Su Gloria Y Si Tenemos Que Pasar Situaciones Difíciles No Te Preocupes Porque Dios Te Va A Dar Consuelo Dios Te Va A Dar Fortaleza Dios Te Va A Dar Todo Lo Necesario Para Poder Pasar Esos Momentos Y Mantenerte Firme Porque Una Promesa Que Dios Le Dio A Sus Hijos Amén